¿A qué? La de los helados, la de... ¿Cuáles helados? Ay, ¿cómo se acaben de jugar? La de... ¿A dónde están? Es de los desumos. Ah, no, ¿qué? La de los desumos. ¿De dónde eres compadre? Dije que no sé. Es que se vestía un poquito. Gracias. Gracias. Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedaste así? Santiago, ¿qué haces aquí? No me des ese susto, Bernarda. Allá adentro está el doctor Monrique con Reina. Ya verás que no te vas a arrepentir de haber regresado conmigo, mi amor. Vas a ver que vamos a ser la pareja más feliz del mundo. Reina. Reina. ¿Qué te pasa, Alejandro? Nada. Nada. Es que de pronto te quedaste como paralizado y, no sé, ¿estás seguro que estás bien? Está delicioso. Te dije que no me pasa nada. ¿No quieres probar? Está delicioso. ¿Quieres? No puede ser. Mariana, ¿te sientes bien? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ahí está Alejandro. Alejandro. ¿Dónde? No, no, voltees. No, voltees, por favor. ¿Estás segura que sé? Nos vio, Isabel. Ya, nos vio. ¿Estás segura? Sí, sí, ahí está, ahí está con una mujer. Isabel, por favor, pide la cuenta y vámonos de aquí. Por favor, pide la cuenta. Deja que venga el mesero. Ay, Isabel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¡Qué calor! ¡Qué calor seguro! ¡Qué calor! ¿Cómo es posible que no les dé vergüenza? Emperatriz, no solamente te llevaste la loca, sino que la emborrachaste. Loca y borracha ahora. ¡Ya no estoy borracha! Es más, me podría preparar otro té. Ustedes estaban con la señora Romelia. ¿Cómo? Que si ustedes estaban con la señora Romelia. ¿A usted qué le importa? No se meten en lo que no le interesa. Es mentira. Romelia, ¿ah? Romelia tiene un hijo. ¿Tú tienes una hija? Y yo no tengo ni hija. Sí, Rodrigo, tengo un hijo. Llévatela. Llévatela. Mejor te vas a dormir a tu cuarto para que... ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor tengo! No te vayas a seguir ofendiendo y insultando. Y yo también me voy a posar en tus particulares y no me vayas a molestar esta noche. Rodrigo, por favor. ¡Despacito! ¡Ay! ¡Qué bueno estoy! ¡Que me voy a dar risa! Señor Rodrigo, ¿a usted no le parece extraña la amistad que tiene la señora Emperatriz con Lucía y con Romelia? No sé, pero a mí me parece que su esposa se trae algo entre manos. Isabela, ¿por qué no pagas en efectivo? Que es más rápido, por favor. No traigo efectivo, Mariana. Gracias. Este... Ay, ojalá y se apure. Deja los diarios, Mariana, ¿sí? Por favor, tranquila. ¿Pero cómo quieres que esté? No se está mirando. Puedo sentir que no se está mirando. Tienes toda la razón. No nos quita la mirada de encima. ¿Ahora qué vamos a hacer, eh? Por favor, dime, ¿qué le vamos a decir? Porque ella tuvo que darse cuenta que estamos juntas. No le vamos a decir nada, porque si nos pregunta... Alejandro no tiene por qué preguntarnos nada, Mariana. Algo se me va a ocurrir, no te preocupes. Mira, ya que... Ahorita que me traigan la cuenta, nos vamos. Te juro que nos vamos. Tranquila. Hola. Me estabas esperando. Mamá, ¿tú me quieres explicar por qué llegas borracha y a esta hora de la noche? Ah, no, mijito. Sin descargas. ¿Acaso no tengo derecho a tomarme unos traguitos con mis amigas? ¿Amigas? Mamá, la mujer de Rodrigo Arciniegas y la otra loca que engendró a Reinaldo son amigas tuyas, ¿desde cuándo, mamá? Tú sabes perfectamente que esas mujeres son enemigas mías, ¿ok? ¿Desde cuándo tú eres amiga de ellas? Dímelo. Mira, mijo. No tengo tiempo para sermones. Después de esta parranda, lo único que quiero es acostarme en mi cama a dormir. Gracias. ¿Qué te gustaría comer, Alejandro? ¿Carne o pescado? Perdón. Te pregunto que qué prefieres, ¿carne o pescado? Lo que quieras. Ya, apúrate. Estoy firmando, Mariana. Tranquila, ¿sí? Vámonos. Sal como si nada. Menos mal que ya se fueron. ¿Crees que no me di cuenta cómo las mirabas, Alejandro? Dime una cosa. ¿Cuál de esas dos mujeres es Soledad Santander? No, 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 Dios mío. ¿Y ahora qué estará pensando, Isabela? Debe estar sospechando porque nos vio juntas. ¿Qué importa lo que esté pensando? ¿Nos vamos? ¿Y esa mujer? ¿Será la misma Daniela? No puede ser, Dios mío. ¿Será la mujer por la que me cambió? No, no. Mariana, por favor, ¿sí? No te preocupes por eso. Ni siquiera nos dejaron tomar postre porque estás preguntando si es Daniela o no. Vámonos, ya. ¿Qué sabes tú de Soledad? ¿Quién te dijo algo de ella? Bueno, sé que fue tu novia y que te dejó plantado el día que se iban a casar. Por favor, Daniela, ¿quién te ha estado contando cosas de mí? Ay, Alejandro, tenemos amigos en común. Es normal que me entere de cosas. Además, ¿qué de malo tiene que te vaya conociendo? No, no tiene nada de malo, pero resulta que a mí no me gusta que nadie, absolutamente nadie, se meta en mi vida. Yo creo que Soledad me está ocultando algo, señora Providencia. Esa súbita amistad de ella con Isabela se me hace muy extraña. Yo también pensaba como tú. Acuérdate que una vez esa muchacha hasta quiso darle trabajo de modelo a Soledad. Además, la enemistad entre ellas era Alejandro, ¿no? Y esa razón ya no existe. Mariana, quiero que te quedes tranquila. Y acuérdate que no tenemos por qué darle ningún tipo de explicación a Alejandro. Te descanses. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. El beso de Judas. Ay, este, yo estoy cansadísima, me voy a dormir. Que descansen. Tú también, hija. Bernarda tiene razón. ¿Qué se trae entre manos, emperatriz, con esa amistad que ha desarrollado con Lucía y Romelia? ¿Qué me están escondiendo? Además, ese documento que no aparece. Yo sé que Lucía lo escondió. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, qué hermosa es la vida, papá. Qué felicidad tan grande es la que siento por dentro. Bueno, por lo que veo, vienes de ver a Mercedita, ¿no? Ajá. Le pediste la cuota inicial y te la dio. Papá, ni siquiera a ti, que eres mi padre, te permito que le faltes el respeto a la mujer que va a ser mi esposa. Ay, perdiste el humor. ¿No aceptas un chiste? No, con mi santa no. Bien. Es evidente, entonces, que tu santa te tiene arreglatado. Yo sé que te mueres de sueño, Soledad, pero por favor, me muero por la curiosidad de saber qué es lo que te tiene que aclarar Isabela Ruiz. Nada, aclaramos cosas de nosotras ahí, nada en especial. Aquí no sabes quién llegó al mismo restaurante en el que estábamos. ¿Quién? Alejandro, llegó con esa mujer. Bueno, yo digo que es la misma que tú me platicaste. ¿Y qué hizo? Pues nada. Yo no sé, Rosarito, yo creo que las cosas son más serias de lo que pensaba. Porque si lo hubieras visto, esa mujer se lo comía con los ojos. Uy, ¿sabes qué? La odio, la odio porque me está quitando a Alejandro. Permiso. Gracias. Es una lástima que la presencia de esas mujeres nos haya estropeado la noche. Pero no importa, Alejandro. Yo sé que tarde o temprano tú te vas a olvidar de Soledad Santander y me vas a abrir tu corazón. Yo voy a tener paciencia. Isabela y Soledad juntas. Eso me parece tan extraño. ¿Mi amor, me estás escuchando? Sí, sí, claro que sí. Qué bueno, porque yo pensé que de pronto seguías pendiente de esas mujeres. Ya, comemos y olvidémonos de todo lo que pasó y tengamos una noche agradable, ¿te parece? Pero si ellas se odian, ¿entonces qué estaban haciendo ellas juntas? Tengo que averiguarlo. Tengo que averiguarlo. Bernarda, hoy no pienso desayunar. Necesito que me traiga una gran jarra de jugo de piña y unas cuatro aspirinas. Claro, me imagino la resaca. Permiso. Pensé que te ibas a quedar durmiendo hasta mediodía. Emperatriz, me estás eludiendo y sabes que me muero por estar contigo, ¿no es cierto? ¿Por qué no me terminas de decir cuál fue el encarquito que le hiciste a Reinaldo? Eso a ti no te importa. Además, sabes muy bien que no puedo hablarte de eso. Prepáreme el carro que necesito ir a la peluquería. Hoy es la boda de Reinaldo y me tengo que ir a arreglar. ¿Qué está esperando? Muévase. Le di una orden. Qué lindo está tu vestido. Está precioso. Ay, gracias. Ay, Lola, gracias por haber venido. Necesito que me ayudes a arreglarme para la boda. Claro que sí, con mucho gusto. Pero cuéntame una cosa, Mercedes. ¿Estás segura del paso que vas a dar? Mira que es algo muy importante para tu vida. Segurísima, Lola. Reinaldo me adora y yo lo quiero con toda mi alma. ¿Acaso tú dudas que voy a ser feliz con él? No, yo no. La que siempre está dudando eres tú, por eso te lo pregunto. Ay, eso era antes, Lola. Yo vivía negándome lo que siento por dentro. Ahora acté por mi felicidad y mi felicidad es él. Vamos a construir un matrimonio maravilloso. Y yo sé que voy a ser feliz a su lado, Lola. Yo lo sé. La tal Daniela esa se ve que es fina. Sí, es bonita, es joven, al menos. Seguramente Alejandro le atrae porque si no, yo sé que no la habría invitado a cenar a un lugar tan exclusivo como ese. Pensar que yo estoy sufriendo por no poder decirle toda la verdad. Pero Dios mío, esto no es justo. No, esto no es justo ni con él ni conmigo. Sobre todo para mí, si yo dejo que siga pasando el tiempo, Alejandro me va a olvidar en brazos de otra mujer. En brazos de la tal Daniela esa. Señor. Gracias. Ay, Bernarda, Bernarda. Ven acá, Bernarda, siéntate conmigo. Imagínense el cuadro. Yo en mi casa con todos mis hijos y por supuesto que contigo, Bernarda. Porque yo quiero que cuando me cases tú te vayas a vivir conmigo. Hijos dijiste, ¿no? No vaya a ser que en esta casa se meta gato por liebre, ¿eh? Ay, señor, más varones. Eso no. En esta casa lo que hace falta es una niñita a ver si se les enternece el alma. Buenos días. Hola. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Bernardo. Hola, hermanastra. Bueno, digo buenos días porque me imagino que la noche la pasaron muy bien, ¿no? Me encanta que esta casa vuelva su cauce normal. Ya que lo menciona, señor Rodrigo, sí. Reina y yo hemos decidido seguir juntos. Y te lo debemos a ti, Reinaldo. Porque tú fuiste el que estuvo más preocupado por nuestra reconciliación. Eso es, mamá. Toma bastante agua para ver si te desintoxicas de todo el alcohol de ayer. Y supongo que ahora sí me irás a contar qué hacías con las arciniegas, ¿verdad? ¿No es así? Porque son mis amigas, José Luis. ¿Qué más explicaciones quieres que te dé? Las que me merezco, mamá. O es que se te olvidó que Reinaldo, el hijo de la loca, intentó asesinarme. No le digas asesino porque todavía estás vivo. Ah, no, pero es que esto es el colmo. Ahora resulta que mi madre es la defensora de un asesino. De ese enfermo sexual, de ese aberrado, que intentó asesinarme a mí y secuestró a Soledad. ¿Sabes qué, mamá? Esta no me la dejó aplicar. No puedo dejar de pensar en ese encuentro de anoche. Soledad e Isabela juntas. Qué cosa tan extraña. Gracias. Gracias. Pero, hija, que Alejandro ni siquiera tuvo la curiosidad de acercarse a la mesa para saber por qué ustedes estaban juntas. No, pero no nos quitó la mirada encima durante todo el tiempo que estuvimos en el restaurante. ¿Y sabes una cosa, nana? Estoy segura que no durmió nada. Toda la noche se la ha de haber pasado pensando. Isabela y Soledad juntas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Hija, ¿y si a Alejandro se le ocurre ir a casa de tu hermana y ella le cuenta toda la verdad? No. Mira que Soledad no tiene tu mismo carácter, hija. Además, ella está muy enamorada de Alejandro. Ay, sí, nana, pero no es tonta. Además, yo creo que mi hermana no quiere volver a ver a Alejandro. Y menos después de que le pintó el cuerno con Reina y de haberlo visto ayer con otra mujer, ¿no? ¿En qué mujer? Ay, ¿no te había dicho? No, hija, no. Alejandro tiene novia. Sí. Es una doctora, una tal Daniela Leal. Es bonita, pero está muy flaca. ¿Y sabes una cosa, Soledad se le quedó viendo con unos ojos? Se moría de celos. Y por lo que veo, tú también. Ay, hija, a mí no me mires así. Mira que yo te conozco muy bien. Y a mí no me puedes negar que tú también sentiste celos. Guille. Hey, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Igualmente, Alexis. Alejandro. Alejandro. Despreocúpate que te aparté ya el turno. Ah, bueno, gracias. Hay mucha gente, pero... Porque apenas termine con su hermano, empiezo con usted. Ah, muy amable. Yo espero. Gracias. Guillermo, yo quería pedirte un favor muy personal. Sí, lo que tú quieras. ¿De qué se trata? Es de Soledad. Guillermo, lo que pasa es que la encontré en un restaurante con Isabela. Y quiero saber qué es lo que hacen juntas. Y bueno, me acordé de Rosarito. Como ella es amiga de Soledad, a lo mejor sabe de dónde viene esa amistad tan extraña. Por qué no creo. Dime lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero eso no, hermano, ¿ok? Guillermo, por favor. Yo necesito saber por qué Soledad e Isabela son amigas. Alexis. ¿Me permite? Sí, sí, permiso. Hermano, ¿qué te pasa? Olvídate ya de esa mujer. Esa mujer no te conviene. ¿No te engañó con otro hombre? ¿Ah? A ver, ándale. ¿Me lo vas a prestar, de verdad? Sí, claro que sí. A ver. Oye, pero no te lo has estrenado, Soledad. ¿Qué importa? Lo importante es que te veas bien bonita en esa fiesta. Ay, gracias. Rosarito, yo quería pedirte un favor. Quiero que me hagas un favor con Guillermo. ¿Sí? ¿Qué favor? ¿Será que tú me puedes averiguar qué tan importante es la relación que tiene Alejandro con esa mujer? Qué bonito, ¿no? Yo sí te puedo averiguar cosas, pero tú eres incapaz de aclararme la relación tan rara que tienes con Isabela Ruiz. Ay, no, Rosarito, pero entiéndeme, por favor, necesito saberlo. Por favor, ¿no te das cuenta de los celos que me produce? Sí. Pues yo creo que debiste haber pensado en eso antes de haberte la entregado a José Luis, ¿no crees? Leonardo, hemos decidido ponerte a prueba, así que te vamos a... a dar una misión. Usted dirá, señor. Mañana recibimos aquí en Miami un cargamento. Ese cargamento es entregado en alta mar. Pero tiene que llegar a las costas de Miami. Y sin interferencias. Y sobre todo completo. Por eso necesito una persona de mucha, mucha confianza. Tú, por ejemplo. ¿Y ese cargamento qué contiene? No estoy seguro, pero creo que no son bolitas de naftalina. Hay que averiguar qué contiene. Lo importante es que llegue completo. Y que no haya interferencias, como por ejemplo, guardacostas. Digo, ¿serías capaz de cumplir esa misión? Y ese hombre le manda a decir que está muy disgustado porque esperaban hablar con usted y no conmigo. Que yo soy solo un emisario. Mi patroncito, esa gente es muy delicada. No les gusta que los desprecie. Y cuando se molestan... Mira, Sabas, dile a Guerra que a mí nadie me da órdenes. Y que me metí en este negocio para ser jefe. No para que ningún patán pretenda ningunearme. ¿De qué negocio estás hablando, hijo? ¿Y quién es el patán? No, papá, era un negocio que iba a hacer con un tipo ahí sobre el asunto de las esmeraldas, pero no, ya no lo voy a hacer. No pretendas enseñar a tu padre a ser hijo. Estás metido en un negocio raro. Tu padre te dice solamente, ten cuidado, rey. Lo tendré, papá. Bueno, vámonos de una vez y nos quisiera llegar tarde a mi boda. Vamos, Leo. ¿Cómo no? Yo me voy a quedar a esperar a reina y a emperatriz. Pase. Ya te lo había dicho, Ana. No sé hasta cuándo me vas a creer. Yo ya no siento nada por Alejandro. Ya me lo saqué del corazón y de la mente. Lo único que puedo sentir por ese tipo es desprecio. Por ser hijo de quien es, no celos. Ay, está bien, hija, está bien. No voy a discutir con eso. Si tú quieres, engáñate tú misma. Espera. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, ¿cómo está, doctor Marrique? Sí, sí, aquí está. Hasta luego. ¿Leonardo? ¿De verdad? Qué buena noticia. ¿Y eso cuándo va a ser? Ay, mamá, me siento tan mal. ¿Y esta vez por qué será, hija? Ay, mamá, a mí me duele que Rosarito esté resentida conmigo porque no he podido decirle la verdad sobre mi relación con Isabel. Ni se te ocurra hacerlo, mija. A ella menos que nadie le puedes decir la verdad. Acuérdate que ella es novia de un hijo de Rodrigo. Sí, pero también es mi mejor amiga, mamá. O bueno, era mi mejor amiga porque ya hasta siento que estoy perdiendo su amistad. Y todo por tener que guardar ese bendito secreto. Ya llegará el momento en que puedas decirle todo. Ahora no es conveniente. Mirá que los novios se lo cuentan todo. Y pensar que ella va a estar hoy con Alejandro todo el tiempo compartiendo. No sabes qué envidia me da, mamá. Ay, cómo la envidio. El doctor Alejandro Arciniegas se presentó en nuestra redacción para agredir a quien esto escribe, exigiendo una nota de desagravio por lo que él consideró una burla del periódico, cuando en realidad se trató de una simple nota social. No tenemos la culpa, pero entendemos su estado de ánimo por su frustrada boda. Ese imbécil cree que se va a hacer una fama a costa mía. pero se las va a ver conmigo. ¿Aló? Sí, papá, sí, dime. No, 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 lo que pasa es que no estoy listo. No te preocupes, yo voy a ir a la boda. Ok, ok. Esa es la nota de desagravio que Alejandro me pidió que le escribiera. No, es que está buenísimo. Pero pobrecito. Seguramente hubiera preferido que no le publicaras nada. Arturo, ahora te voy a dar más que antes, ¿sabes? Bueno, pues peor para él, peor para él. Oye, Isabela, me dijo José Luis que tú tienes información sobre la familia siniega. Información que puede ser una bomba de tiempo para esa familia. Pero una bomba de tiempo total. Es más, te la voy a dar mañana. Cuando publiques eso, los vamos a meter a todos a la cárcel. Te agradezco mucho que hayas decidido acompañarme en todo esto. Usted me dijo que se trataba de una emergencia. Pero veo que más bien se trata de una fiesta. Artrudis, por favor. Resulta que Mercedes tomó una decisión drástica. Va a casarse con Reinaldo. Y eso a mí... sabes muy bien que no me gusta para nada. Esto para mí no es ninguna fiesta. Es un auténtico velorio todo esto. Lo que sí agradezco que... que hayas venido a darme un apoyo en todo esto. Por supuesto, Óscar. ¿Pero en qué sentido? Bueno, que... que te encuentres todo el tiempo a mi lado, que no me dejes solo. Resulta que Rodrigo sospecha que yo... yo estoy bien. van a... aquí van a estar todos los arciniegas, así que te pido, por favor... encarecidamente... no me abandones, no me dejes solo, por favor. No es una cosa. No te cuides. No mas madre. Ay. Huele y Milwaukee. Ay, miren nomás, mamá. Mira que... Que cosa tan bella. Date una vueltecita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Parece que te lo han hecho a la medida. Se te ve precioso. Ay, muchas gracias. Bueno, me voy porque se me hace tarde. Adiós, señora. Hasta luego. No se te olvide, por favor. Investígame lo de Alejandro y Daniela, ¿sí? Averíguame todo. Eso es la edad. Seguro. Bye. Daniela. En la recepción me dijeron que no te habías ido todavía y decidí subir a buscarte. ¿A buscarme? ¿Para qué? Para que vayamos juntos al matrimonio de tu hermano. Llamé a tu casa y tu papá tuvo la cortesía de invitarme. ¿Qué te parece? Ah, lo que pasa es que yo pensaba que era estrictamente familiar. Ay, Alejandro, parece que te molestara tener que llevarme. No, no. Lo que pasa es que ya estoy un poco retrasado. Así que, vamos. ¿Qué hora es, Lola? Tranquila, Mercita. No te pongas nerviosa. Ya no tarda en llegar reinando. Estás muy bella. Ay, chingar. Mi Lolita, mi Lolita, ¿qué pasa contigo? Dentro de diez minutos arriba, Emperatriz, ¿qué te pasa? Tú bien sabes que soy muy amiga de Merceditas. Y la borracha de tu esposa se me resbala, fíjate. Padre. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, gracias. Oscar, qué bien que se te ve, hermano, qué bien. Además de socio y amigo, ahora de la misma estirpe. Riverol, Arciniegas. Qué alegría. Yo sé lo que me dirías si pudieras hablar. Lo sé. Muchas felicidades. Ívalo, ívalo. Me parece de muy mal gusto que me obligues a soportar la presencia de esa sinvergüenza aquí. Esta no te la perdono, Rodrigo. No te la perdono. Caramba, hermano. Guille, ¿cómo estás, hermano? Mira, mamá. Aquí no va a faltar ni el gato. Invitaron a la hermana del amante de tu marido. Mira nada más. Llegó la hora. Cortate bien. Hola. Hola, Guille. Felicidades. Gracias. Gracias. Señor, voy a saludar. Mucha suerte. Adelante. ¿Me permites un segundo a solas por la novia? Claro, cómo no, padre. Adelante. Hija, por Dios. Yo creo que lo que estás haciendo puede traerte repercusiones. Padre, usted siempre ha sido mi amigo y mi consejero. Por eso le doy mi palabra de que nunca me voy a arrepentir de este paso. Al contrario, al fin voy a ser una mujer completamente feliz. Llegó al último en llegar mi hijo. Bienvenido. Hijo, supongo que la señorita es la que te llamó por teléfono. Exactamente, Daniela Leal. Es un placer conocerlo personalmente, señor Arciniegas. El placer es mío. Pero vengan, vengan. Señor homenajeado. Señor protagonista, venga a recibir a su hermano y a alguien que supongo que su hermano le va a presentar. Hermano, ven ese abrazo. Felicidades. Olvidémonos de los rencores, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Te presento a Daniela, una amiga. Ah, caramba. Mucho gusto. Oye, hermanita, dime quién es la mujer con la que viene Alejandro. Uy, el tormento de soledad. Isabela. Lupe, qué alegría. Bienvenidas. Mira nada más. Esa mujer sí que es descarada, mi amor. Presentarse aquí justamente después de que Alejandro la dejó plantada en la boda. ¿No te parece extraño? Ay, Reina. A mí ya no me sorprende nada. Hola, Isabela. Tanto tiempo sin verte. Lupe, ¿cómo estás? La verdad es que me sorprende verte acá. Bueno, Reinaldo nos invitó personalmente y... pues no lo podíamos hacer el feo. ¿Pero qué hace la hija de Aristides aquí? Qué alegría que hayas aceptado la invitación de Reinaldo, porque eso significa que no nos guardas rencor y que te has olvidado de lo que ocurrió en el pasado, ¿o no? Pueden pasar a mi mesa, por favor. Con permiso. ¿Cómo vas? Solita. ¿Cómo estás, mi amor? Qué bueno que llegas. Mira, trajeron sillas, mesas, los floreros, todo esto, ¿verdad? En la tarde ponen las persianas y mañana en la mañana los tolgos, ¿de acuerdo? Aquí tengo el presupuesto. Es lo más económico que pude conseguir. Sí. No necesito revisarlo, yo sé que está bien. ¿Será verdad? Sí, ¿por qué lo dudas? Claro. Y entonces, ¿por qué estás tan triste? Cuéntame, ¿qué te pasa? Aunque si es algo de Alejandro, de verdad que prefiero que no me lo cuentes. Isabela no te contó que ayer fuimos a un restaurante y que nos encontramos a Alejandro y estaba con... José Luis. Ah, bueno. Está bien, si no me quieres escuchar, entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, me voy. Pero no te entiendo, Isabela, hija. Si tanto te gusta esta gente, entonces, ¿para qué vinimos? Isabela, necesito hablar contigo. Primero, salúdame, ¿no? Quiero que me digas qué hacías en ese restaurante con Soledad. ¿En un restaurante yo con Soledad? No sé de qué me hablas. Isabela, por favor, no te hagas la tonta, yo las vi. Pues, yo creo que estás mal de tu vista, Alejandro, porque yo no estaba en ningún restaurante con Soledad. Es más, yo... Yo anoche me fui a bailar con unos amigos, sí. Yo no estaba en ningún restaurante. Nana, acompáñame al baño. ¡Quique! ¡Quique, mi amor! Mi amor, ¿cómo estás? Ay, estás precioso. ¿Cómo estás, Quique? ¿Por qué me saludas? Y no quiero saludarte, no quiero verte, no quiero hablarte, porque te odio, Soledad Santander. ¡Te odio! ¡Te odio! Soledad, ¿qué pena? ¡Quique! Señor Reinaldo Arciniega, si está buscando un segundo apellido, olvídese. No existe. Solo Reinaldo Arciniega, sí, punto. Señor Reinaldo Arciniega, ¿acepta por esposa a la señorita Mercedes Riverol? Claro que sí. Claro que te acepto, mi santa. Señorita Mercedes Riverol, ¿acepta usted por esposo al señor Reinaldo Arciniega? ¡Quítate, vencí, carra! ¿Y qué demonios es lo que estás celebrando aquí, eh? Permiso. ¿Qué estás haciendo aquí, Brenda? Tú eres el que me va a explicar qué estás haciendo aquí. ¡Cállate la boca y ven conmigo! ¡No me voy! ¿Qué haces tú con las estupidades, ah? Ay, Lola. Ay, Lola, me quiero morir. Tranjilízate, Mercedes. Está celosa, pero ahorita ya la sacó Reinaldo. No te preocupes, ahorita viene. Es una desgraciada. Guillermo, si esta boda no se hace, es que tu familia está asalada. No pude detenerla, no pude. No cabe duda que esta familia está asalada para las bodas. Siempre las interrumpen o se frustran. Reina, por favor. Bueno, Rodrigo, ¿y tú no piensas hacer algo? Mi hijo lo va a resolver solo. Ese malnacido de Reinaldo. Debí presentir que algo así iba a pasar. Mercenita, tranquila, todo se va a arreglar. Yo no me merezco esta vergüenza. No me la merezco. ¡Está un desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ven, se acudiste ahora mismo de aquí, Brenna. ¡Halo por tu bien! ¡Traidor! Ni que te interesará mi bien. Mucho que te interese a mi bien. Conmigo no vas a jugar. Pero en mi me voy a destrozar tu matrimonio. ¿A dónde vas tú? A destrozar tu matrimonio. Tú hoy no te casas, Reinaldo. ¡No te casas! Señor Rivero, ¿me podría decir a alguien qué es lo que está pasando aquí? Difícilmente le puede contestar, señor juez. ¿Por qué? Porque está inválido. Imposibilitado para hablar. Permiso. No te preocupes, Merceditas. Todo se va a solucionar. Se lo advertí a Mercedes. Bastante que se lo advertí. Alégrate, Oscar. ¿Tu hija se salvó? Ay, qué desgracia, Rodrigo. Los arciniegas siempre pretenden hacer una fiesta y las fiestas terminan en tragedia. Qué ave de mal agüero que eres. Ahora verás cómo se soluciona esto. Pero, Alejandro, ¿quién era su mujer? Es una querida de Reinaldo. Pero es normal. Él es así. Pero es una lástima porque Merceditas la debe estar pasando muy mal. Yo no aguanto más esta vergüenza. Yo me voy para mi cuarto. Pero es que es tu matrimonio. Trata de mantener la calma, Merceditas. Hija, ¿quieres que salga y hable con esa mujer? Padre, no es justo que me esté pasando todo esto el día de mi matrimonio. Este matrimonio no es justo. Suelta, Miguel. ¿Qué quieres? ¿Que te arranque el brazo? Dime, ¿eso es lo que quieres? Porque yo soy capaz de arrancarte el brazo y dejarte mocha si no te vas de aquí. ¡Frey! Suéltala. No, papá. Yo no voy a permitir que esta cualquiera arruine mi matrimonio. Primero la mato. Rey, rey, rey. Hijo, hijo. ¿Cómo vas a tratar a una dama así? ¡No! Sin gritos, dije. Crédate la boca. No sabes. No sabes. Sin gritos, dije. ¡Sin gritos! ¡El único que habla que hay gritos soy yo! ¿Estás ocupando un lugar que no te merecen? No, mi amor, no, mi amor. Ocupa tu lugar. ¡No! El próximo sonido y te arranco la cabeza. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Eres un asesino! Muy bien, muy bien. ¿Sabes de lo que soy capaz de hacer? Rodrigo Arcinillas te mata. Dime, ¿quién te puede matar? ¿Quién? No escucho, no escucho. No escucho. ¿Quién? ¿Quién? Rodrigo, ya. ¡Ya no dije! Dije Arciniega. Dije Arciniega. ¿Rodigo qué? ¿Rodigo qué? Arciniega. ¿Se te va a matar? Entonces te vas a ir tranquila para tu casita. ¡Tranquita! ¿Dime lo que alguien suelta a mí? ¡Dime lo que alguien suelta a mí! ¡Dime lo que alguien suelta a mí y te mato! ¡Dime lo que alguien suelta a mí! ¡No llores! Está todo muy despacito. Despacito, mi amor. Despacito. Muy despacio. Despacito. ¿Entendiste todo? Clarito todo. ¿Está todo muy claro? Cuidado con el escalón, mi amor. Cuidado con el escalón. Cuidado. Mira, recógele todo. Espacito. ¿Entendiste? Ahora vete. ¿Todo? Ay, viejo, viejo. Hijo, hijo, no es bueno hacer esperar a la novia, ¿eh? ¿Está bien? Sí, claro. Merceditas, mi hija, ¿cómo vas a suspender la boda? ¿Qué culpa tiene Reinaldo de que esa mujer se haya presentado de esa manera? No le hagas eso a mi niño, por favor. Esto es demasiado para mí, Bernardo. Merceditas, ya está. Ya se arregló todo, ya está. Por favor, a ver si continuamos con la boda. Por favor, por favor. Señor juez. Tú sigues todavía con esa mujer, ¿verdad? No me lo niegues. Merceditas, mi santa, yo te juro por lo más sagrado que no. Mira, no entiendo. Esa mujer está loca, está celosa. Lo que tuvimos nosotros quedó en el pasado. No entiendo cómo se atrevió a venir para acá. ¡Rey! ¡Rey! El señor juez se está esperando. Por favor, si son tan amables, por favor. Sí, papá, ya vamos. Señor juez. Mi santa, por favor, no me hagas esto, ¿sí? No le des el gusto a esa mujer de vernos separados. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Merceditas. Señor juez, podemos proseguir. Señorita Mercedes Riverol Contreras, tomó usted por esposo al señor Reinaldo Arciniegas. Reinaldo Arciniegas.